Lo que hicieron algunos pobladores del barrio El Porvenir en la ciudad de Guaslala tiene inconforme a los habitantes de las comunidades aledañas a Yerbabuena. Y es que varias personas destruyeron un puente con la idea de dejar correr el agua. Ahora hay problemas ya que los vehículos no pueden circular. Todo esto ocurrido el pasado 15 durante una lluvia bastante fuerte que afectó el poblado. En el río revuelto ganancia de pescadores podrán haber algunos malintencionados que quieren afectar a los pobladores de la microregión de Yaró, a los productores, a los comerciantes, a los transportistas. Autoridades del comité de emergencia se reunieron para ver las afectaciones y posibles reubicaciones de algunas familias. Habitantes de Yerbabuena y una buena cantidad de familias afectadas demandan una solución de parte del gobierno central. La población un poco alarmada, ¿verdad? Porque al 15 de marzo, historia, ¿verdad? Acá ese aguacero muy fuerte en nuestra ciudad de Guaslala. A esto se suman las afectaciones en las cosechas de frijol, ya que muchos productores están perdiendo sus siembras por exceso de agua. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría.